... Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de País Inédito. Parece que la historia se repite. Tensiones, saqueos y enfrentamientos en Bariloche. En supermercados, saqueo de electrodomésticos, de comida, de ropa, encapuchados, esta historia ya la vivimos. Sin embargo, se vuelve a repetir. Los funcionarios en turno, como la ministra Garré, dicen que la inseguridad es una sensación. Parece que esta sensación se ha vuelto una realidad. Hoy cifras oficiales de la Policía Federal dicen que aumentaron los robos con respecto al año 2011 en un 38%. Las muertes en un 31,2%. Ahora, ¿cómo nos quieren pasar a hacer pasar a los argentinos? Como si fuéramos tontos, nos llevan de las narices. El ministro Alac, ministro de Justicia, dice a su vez, enfrenta a la justicia por la ley de medios. El señor Randazzo, usted sabrá perfectamente que hay aumentos en boletos de tren, de colectivo y en los peajes, un 43%, que era necesario un 500% de aumento. Sin embargo, el gobierno permanentemente niega la inflación. Según el INDEC, tenemos una inflación del 9%. La realidad, tenemos entre un 25% y un 28%. ¿Puede ser posible que nos mintan tanto? ¿Puede ser posible que la gente no reaccione? ¿O vamos a vivir la misma historia del 2001? Ya estamos cansados los argentinos que permanentemente pasen los ciclos y se repiten las historias. Hoy vamos a tener un invitado que es el hijo del presidente Arturo Ilía. Leandro Ilía. Los que no saben, las generaciones nuevas, Arturo Ilía fue un presidente de honestidad intelectual que no se le puede cuestionar bajo ningún aspecto. Fue derrocado por los militares. Pero sin embargo, ningún funcionario fue llevado a juicio porque no hubo ningún hecho de corrupción en su mandato. Qué fácil es decir esto en esa época. Hoy por hoy, eso no se puede repetir. Pero yo creo que tenemos que aprender y ver, no afuera del país, sino en lo que pasó en alguna oportunidad en el país. Hubo gobernantes que no tuvieron hechos de corrupción. Y fundamentalmente, la bandera que elevaban era la de honestidad. Por eso hoy nos acompaña Leandro Ilía. Leandro, muy buenas noches. Un gusto tenerte en el programa. Igualmente para mí, muy agradecido, Gustavo, que me hayas invitado. Y es un placer, es un gusto. Bueno, estamos acá a tu disposición. La primera pregunta va a ser, ¿qué te pareció esta movilización de Moyano y la CTA en el día de ayer? Más o menos 15.000 personas. ¿Qué le demostraron al gobierno? ¿Y el gobierno cómo sintió esta movilización? Si le afectó o no le afectó en absolutamente nada. Sí, en principio yo creo que cualquier movilización que realmente reivindique los derechos reales del trabajador es buena. Es decir, además no te olvides que el derecho de huelga en la Argentina lo impuso el radicalismo a través del 14-bis de la Constitución Nacional en la Convención Constituyente del año 57. Y fue inspiración de un hombre muy importante del radicalismo que no se menciona mucho, que fue Crisólogo Larralde. Así que el derecho de huelga en la Argentina lo puso el radicalismo. Lo hizo el radicalismo. Esto para que la gente sepa. Incluso algunos dirigentes gremiales no lo saben. O si lo saben, no lo dicen. Y esto hay que decirlo con total seriedad y honestidad. El radicalismo siempre ha estado cerca del movimiento obrero. Pero el movimiento obrero no tanto del radicalismo. Exactamente. Siempre lo combatió. Por ejemplo, Ubaldini hizo 13 paros a Alfonsín. No, no solo Ubaldini, sino que el movimiento obrero en su momento lo convirtió a mi padre también. Habiendo mi padre, por ejemplo, sacado una medida tan importante como el salario mínimo vital y móvil, por ejemplo. El salario mínimo vital y móvil en la Argentina se lo deben al gobierno de Artur Huila. Y esto tampoco lo dice ni Moyano, ni ninguno de los dirigentes gremiales en la Argentina. Y tampoco dicen que la CGT fue creada por Hipólito Yrigoyen en el año 1930. Tampoco lo dicen. Entonces, hay que, de alguna manera, cerciorarse de la historia, de las cosas que han pasado. Porque no es el hecho de estar uno al lado, al codo de un dirigente gremial circunstancialmente, coyunturalmente. Acá lo importante que le hace falta al radicalismo, como yo siempre digo, es una política laboral, tanto en el corto, medio y largo plazo. Ahora, perdóname, este acercamiento que tuvo ayer Ricardo Alfonsín con Moyano y apoyando a movilización, ¿cómo la vieron los radicales? No, yo creo que es un apoyo personal de Ricardo Alfonsín, que es un tema de él, pero acá lo importante es que el partido no ha dicho nada sobre esto. El partido no tenía una posición que debería tenerla. Nosotros estamos pidiendo al radicalismo que se expida, no solo en el problema gremial, sino en todos los problemas. ¿Cuál es el motivo que no se expide? No lo sé, no lo sé. Nosotros le hemos pedido al presidente del partido, en reiteradas oportunidades, que realmente fije una política de unos elementos generales para el país, porque el radicalismo, en última instancia, es un instrumento político y al mismo tiempo es un instrumento que representa al civismo argentino. En la medida que represente al civismo argentino y se fortalezca, como reaseguro de la democracia, que así debe ser, el radicalismo tiene que dictar una política, tiene que tener un gabinete paralelo, tiene que tener un gabinete en las sombras, como se dice hoy, tiene que tener un tic-tac de alguna forma, que es la fuerza de las opiniones, de la inteligencia. Hoy el mundo lo domina la inteligencia, la inteligencia y el conocimiento. Eso no lo podemos de ninguna manera obviar. Y para eso lo que hay que tener esencialmente es un factor que para mí es decisivo. ¿Cuál es el factor del debate político? El radicalismo, personalmente, estoy promoviendo el debate político, pero el debate político con la gente. Cosa que se perdió en los últimos tiempos. Cosa que lamentablemente se ha perdido en los últimos años y que realmente esto nos ha derivado a un aislamiento de radicalismo con la gente. Con el afiliado y con la gente. Entonces, ¿dónde está el radicalismo hoy? Lo que nosotros estamos haciendo es una cruzada en el radicalismo, intentando hacer para restablecer, para reconstituir, para, de alguna manera, reformular los principios esenciales por lo que le dio vida al radicalismo, que es el reaseguro de la democracia en este país. Es el único partido que puede reaseguro de la democracia. Leandro, coméntame, ¿cómo se puede recuperar en una idiosincrasia como la Argentina, que lo tuvo en el gobierno de tu padre, la honestidad, la no corrupción, que ningún funcionario haya sido víctima de algún desfasaje? ¿Cómo se logra eso? Con el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo y la lucha. El ejemplo y la lucha. Y la lucha continuada. Por eso yo siempre digo que, con mis potenciales adversarios políticos, diríamos, yo siempre voy a poner primero que el otro, voy a poner mi prontuario y mi currículum. Y le voy a pedir al otro que ponga también su prontuario y su currículum. Porque uno tiene una historia de vida en este país, más allá de mi padre, que evidentemente ya está en la historia, independientemente de los hijos. Sí, pero fue un ejemplo para las nuevas generaciones. Es un ejemplo, es un ejemplo. Es, no fue, sino que es. Es un ejemplo para las nuevas y para las futuras generaciones. Y lo importante es que lean lo que hizo Artur Willia. Que lean cómo se puede el país con la fortaleza intelectual, como decías vos de alguna manera recién. Y la convicción moral esencial de que uno, bueno, tiene que, ante las presiones tanto internacionales como nacionales, tiene que poner en su justo medio. Sí, pero perdóname, tampoco hay que echarle la culpa a todo lo de afuera. Porque los funcionarios actuales, la corrupción que hay hoy en el país, es nunca vista. Nunca vista. Nunca se vio una cosa igual. Este es un tema de la descomposición social y de la falta de la dirigencia, de la calidad de la dirigencia. Por eso es lo que nosotros estamos tratando de decir y expresar, y lo hacemos desde lo más humildemente, de una batalla realmente que tenemos que dar dentro de la Unión Cívica Radical. Porque creemos que la Unión Cívica Radical sigue siendo un instrumento muy importante para el país. Para el país, no solo para la Unión Cívica Radical, para el país, como un antídoto ante el totalitarismo, ante el avasallamiento, ante la improvisación. Lo que no se puede hacer en el país es improvisar. Y acá estamos acostumbrados en estos últimos 20 años a improvisar. Es el día a día. Es el día a día. Esto es lo que nos debe pasar. Acá hay que planificar el radicalismo, y yo no lo he escuchado de los dirigentes nuestros del partido, que hablen de la planificación. Tenemos que estudiar. Acá hay que planificar como planifican los países grandes del mundo. Ahora, perdóname, ¿por qué no se puede... No copiar, ¿eh? Planificar nosotros. Está bien. ¿Por qué no se puede planificar? ¿Por qué no se puede ver otra realidad de país y otra realidad los dirigentes en turno que están gobernando el país? Porque los dirigentes no están a la altura de circunstancias. ¿La gente sí? La gente sí. La gente sí. Además, la gente está esperando del dirigente. Por eso, la crisis dirigencial que hay. Es decir, la crisis dirigencial en todos los aspectos. En el aspecto laboral, la crisis de los dirigentes gremiales, de los dirigentes empresarios, de los dirigentes políticos, que estamos de alguna manera también avasallados por las ONG, por parte por el periodismo. Es decir, el partido político se está diluyendo. No solo al radicalismo, le pasa al peronismo también, ¿no? Entonces, hay que volver a este criterio que yo decía y fundamentalmente estamos buscando readecuar la identidad del partido para el centro de la sociedad. Que es esencial. Sin identidad, el partido no puede funcionar. Y menos aún sin representatividad. Ahora, ¿cómo pensás que la sociedad está tomando estos discursos que dicen los ministros, por ejemplo, Garré, que la inseguridad es una sensación y hoy salieron cifras oficiales de la Policía Federal que los robos aumentaron un 38%. Las muertes un 31% con respecto al 2011. Bueno, estos son los productos de las políticas, como decíamos recién, de la improvisación, de la marginación, de la pobreza, de la miseria. Es decir, esto realmente no sucedía antes. No sucedía en el gobierno de Arturo Iria esto, por ejemplo. La pobreza en el gobierno de Arturo Iria era del 6%, bajando. La inflación era del 26%, bajando. Y habíamos pagado deuda externa. El país estaba saliendo adelante. No, perdona. 26% anual. Anual, anual. Aclaremos porque la gente está acostumbrada a que estamos a un mensual. Está bien. Mensual. Sí, sí, nosotros estamos casi mensual. Sí, sí, sí. Y creciendo, lamentablemente. Esta es una de las grandes distorsiones de la política argentina. Entonces, acá estamos creando más pobres, más pobres, estamos en una fábrica de pobres, de marginación, a pesar de que lo quieren cubrir con el subsidio. El subsidio es un instrumento transitorio de la política económica. Perdóname, pero el gobierno está dando un doble discurso. Le dice a los pobres que lo están salvando y al contrario, cada vez lo son de más. Sin duda, sin duda. Y bueno, el impuesto inflacionario es el producto de los saqueos que vivimos en Mariloche. Exacto. Es eso. Es el peor flagelo que puede tener la clase baja. Claro, exactamente. Entonces, estamos yendo a una conflictividad social que uno, si bien la puede prever, porque el deber del político es prever, si no, no se es político, se es politiquero. Estar un paso más adelante. Y claro, el que no prevé no es político. Es decir, el político, para ser político, significa que realmente tiene que tener un conocimiento integral y una visión integral del presente y del futuro. Si no, no se es político, se es politiquero. Entonces, estamos en la coyuntura, estamos netamente en lo que pasa, en lo mediático, estamos poniendo parches. Eso no es política. Eso es cualquier cosa, pero no es política. Pero, ¿por qué no se entiende? Porque tal vez la dirigencia no esté a la altura de las circunstancias. Yo creo que acá hay una crisis dirigencial muy grave, muy grave, en la cual no estoy exento. Perdóname, ¿es una crisis generacional o es una crisis política que no se adecuó a las circunstancias actuales de la sociedad? No, es una crisis política. Es una crisis política, no generacional. Yo diría que es intergeneracional, de alguna manera, ¿no? No es generacional únicamente. Si bien la tendencia a que realmente se crean grupos especiales de poder, como se están creando, creo que es una deformación también de la propia política. Es decir, acá no puede haber grupos, grupos, y algunos dicen, no sé, yo no tengo las pruebas, pero algunos dicen, bueno, que son grupos, obviamente, que están en condiciones también de tener cierta presión, como la están haciendo, en varias instituciones de la República. Y esto no es bueno para el país. Al contrario, es contraproducente. Leandro, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ya volvemos con más Leandro Illiga. Y fundamentalmente, las generaciones nuevas tienen que leer y ver lo que fue el gobierno del doctor Arturo Illiga. Un ejemplo de honestidad. Y usted dirá, qué reiterativo, pero a través de esa honestidad los países salen y fundamentalmente aprendiendo de la gente mayor. A la gente mayor se la respeta, no como pasa actualmente que lamentablemente se los trata como un trapodo de basura. Una pausa y ya volvemos. Gustavo se viste en Sastrería Jorge. Artículos para caballeros. Avenida Maipú 2446 Olivos. Teléfono 4794-8869. Los invitados se preparan en Atelier Nina de Vito Estilistas. Avenida Maipú 1084-1084-Vicente López. Teléfono 4718-0467. Va a Sojo Hotel. Ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Sojo. Se destaca por su diseño único. Una mezcla perfecta de arte y modernidad. Con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Sojo Hotel su estadía será inolvidable. En la vía pública todos los caminos conducen a Publia Afiches Impresión y fijación de afiches desde Villa Ballester hacia todo el país. Publia Afiches 4768-3381 Llámenos y usted también anuncie así.